Te metiste en el fondo de mi alma y por Dios no te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma y mi mente no te puede olvidar Te metiste en el fondo de mi alma y por Dios no te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma y mi mente no te puede olvidar Yo quisiera olvidarte y no puedo, soy un tonto amor para olvidar Cuando voy al trabajo recuerdo que a veces solía llamar Como duele, amor como me duele, te metiste en mi alma mi amor y yo no te he podido olvidar Ay como duele, amor como me duele, mi teléfono suena y me duele saber que no me llamas tu Quiero que regreses a mi lado amor, yo nunca te he olvidado, no te dejo de querer Quiero que regreses a mi vida y me devuelvas la alegría que contigo se me fue Quiero amor, tú sabes que te quiero por lo mucho que te quiero, te quiero volver a ver Regresa, regresa Como duele, amor como me duele, te metiste en mi alma mi amor y yo no te he podido olvidar Ay como duele, amor como me duele, mi teléfono suena y me duele saber que no me llamas tu Quiero que regreses a mi lado amor, yo nunca te he olvidado, no te dejo de querer Quiero que regreses a mi vida y me devuelvas la alegría que contigo se me fue Quiero amor, tú sabes que te quiero por lo mucho que te quiero, te quiero volver a ver Regresa, regresa Regresa, regresa Gracias por ver el video.